Estamos con Antonio Brito, que además de prestigioso abogado, es el abogado de El Mediador, también conocido como Marco Antonio Navarro Tacoronte. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pereira, a ti y a tu oyente, y gracias por la presentación, que es absolutamente inmerecida. Bueno, desde luego eres un... de hecho me dijeron que hasta eres catedrático, ¿verdad? No, catedrático no, docente sí, pero catedrático todavía, por desgracia, no. Bueno, seguro que llegarás a ello. Dicho lo cual, la semana pasada escuchamos por boca de El Mediador, por boca de tu cliente, bueno, que Pachi López estaba en el Ramsés, estaba en una mesa separada, eso lo deja claro, no estaba entre los 15 diputados del Partido Socialista junto al Dito Berni, pero estaba en el Ramsés. Hoy Pachi López ha asegurado que jamás, que nunca pisó el Ramsés. Y además también ha dicho que calificó de inmiserables a aquellas personas que están, bueno, pues diciendo, publicando cosas con odio, dice palabras textuales de Pachi López, con odio hacia el Partido Socialista. ¿Qué acciones vais a emprender? Bueno, en principio es verdad lo que me estás comentando, además lo habló esta mañana mi cliente conmigo. Lo que yo estoy notando por parte de algunos políticos es que están perdiendo los papeles, evidentemente. En primer lugar porque el estar en una cena, aunque sea inoportuno, no es delito. Es decir, mi cliente de modo alguno está imputándole ningún tipo de delito a este señor. El problema no es que este señor niegue que haya estado en esa cena, haya él, porque creo que se lo dije a un compañero tuyo de otro medio de comunicación, mi cliente, evidentemente, asesorado por su abogado, sabe que cada vez que tenga que poner a alguien en la palestra tendrá que haber una foto, un audio, un vídeo que acredite tal afirmación. Por lo tanto, se expone a que en su momento salga publicado en algún sitio una foto, un audio, un vídeo. Pero bueno, dicho eso, lo que me ha sorprendido y además de forma negativa, no es que haya negado a la cena, sino que prácticamente le ha dedicado 20 minutos de una intervención en un plenario. Exacto, intervención que, por cierto, yo no he escuchado, pero lo que me traslada a mi cliente es que son… es que le formuló graves insultos. Vamos a ver, estamos hablando de lo que se denomina injurias con publicidad, que ya veremos, lo estudiaremos con cariño, porque ya le anuncio, o mejor dicho, ya le digo que las querellas no se anuncian si no se ponen. Entonces, valoraré muy discretamente y con mucha profundidad si este señor merece o no que mi cliente le ponga una querella. En cualquier caso, no es decir, me parece absolutamente disparatado que haya hecho uso de una poltrona pública para descalificar a mi cliente. Y ya te adelanto, si me permite, Pereira, que incluso mi propio cliente a sí mismo se califica como delincuente. Vamos a ver, este señor, y debe de quedar claro, no es ningún delincuente. Y no lo digo yo porque sos abogado. Además, voy a entresacar sin haber pedido autorización a este señor para hacerlo. Una entrevista que le hicieron el otro día a un criminólogo en un programa de televisión, precisamente para poner a parir a mi cliente, en el que prácticamente se le pregunta si entendía que este señor era un delincuente. Se llama Félix Ríos, el criminólogo. Este señor nos viene a decir, blanco sobre negro, que este señor no es un delincuente, es un ex-delincuente. Es un señor que ha cometido delitos, que ha cumplido por sus delitos, por lo tanto, forma parte de lo que se llama un ex-delincuente. Sobre los hechos que se están enjuiciando actualmente, pues este señor no merece el calificativo de delincuente porque este señor, igual que al resto de los 11 investigados, les asiste el legítimo derecho a la presunción de inocencia. Por lo tanto, hasta que no sea condenado, no se le puede calificar como delincuente. Esto lo digo porque hasta mi propio cliente se califica a sí mismo como delincuente. Entonces, eso conviene desde ya puntualizarlo. Como no es ningún delincuente, no merece que en una polta a una pública se le llame miserable, gentusa y una serie de calificativos que, hombre... Y además, afirmando, Pachi López, que estaba bajo las órdenes de personas que le estaban pagando para ir en contra del Partido Socialista. Eso también lo afirmó en sede... Eso tendrá que acreditarlo, evidentemente, porque ahí incluso os alude a vosotros como que estáis pagando las entrevistas que este señor está... A mí no me consta que este señor... Este señor es verdad que tiene que buscar recursos, entre otras cuestiones, para abonar los honorarios de este abogado que le habla, que, por cierto, no es muy caro. Ya lo dejo de manifiesto que ese no es el mayor de los problemas que puede tener este señor. Pero, bueno, necesita, evidentemente, ingresos económicos para subsistir. Pero a mí no me consta que ningún medio de comunicación le haya pagado por hacer entrevistas. Sí me consta, y lo voy a dejar ahí de manifiesto, que hay un medio que sí le ofreció 50.000 euros por conceder una entrevista que al final no concedió. No vamos a dar su nombre, porque este señor me ha dicho que tiene las pruebas que demuestran que este medio intentó contratarle bajo precio para que consiguiera una entrevista. Por lo tanto, lo dejo al criterio de mi cliente, si quiere hacerlo público y lo quiere poner encima de la mesa, porque yo no voy a entrar en el juego de descalificación entre medios de comunicación. Entonces, las cosas porque, para mí, los medios de comunicación son absolutamente necesarios, y más en una causa judicial de la envergadura de la que estamos hablando. Miren qué fácil reconocer ciertas cosas, porque conocer a un señor, relacionarse con un señor en un determinado momento, no implica ni que se esté cometiendo ningún delito, ni que se conociera la fechoría, entre comillas, que dicen que ha cometido. Pero a nivel político, negar el que conoces a una persona o el que has estado en un sitio cuando sí que la has conocido, cuando sí que has estado, eso se llama mentir. Entonces, no es un delito, desde luego, mentir, pero a nivel político máximo, si eres una persona muy cercana a la presencia del gobierno o un alto cargo del gobierno o del Partido Socialista en este caso, pues, hombre, la mentira yo creo que no está bien. Es evidente, Hugo. Me imagino que la oposición hará buen uso de eso. Y, en fin, de todas maneras, vamos a ver, el problema de esto es que las aristas judiciales, la envergadura de este caso es mayúscula, empezó como una cosa local, regional, y ha ido engordando, y cada día está engordando más. Y, por desgracia, estamos a… hoy es día 28, pues, estamos precisamente a escasos 60 días de las próximas elecciones municipales. Y, por desgracia, pues, esto va a ser motivo de campaña electoral. Pero, claro, eso no es culpa de mi cliente, ni es culpa del abogado que te habla. En cualquier caso, por desgracia también, la vertiente política se mezclará irremediablemente con la vertiente jurídica. Y, hombre, vamos a ver, ha sido una torpeza mayúscula de estos cargos públicos, de estos responsables públicos, porque hubiese sido muy fácil reconocer ciertas cosas, que eso, en modo alguno, implica tener conocimiento de fechorías de tipo penal, y hubiésemos terminado con esto. En cualquier caso, ya te adelanto, Hugo, que esto va a tener bastante recorrido. Y sí, enlazándote con la primera pregunta que me has hecho, vamos a estudiar con cariño esa posible acción penal contra este señor. Yo, de todas maneras, tengo que valorar, tengo que ver ese, porque, como es público, pues, tendré que valorar los términos exactos de la intervención de este señor. Pero, en cualquier caso, sí, porque lo estoy haciendo ahora mismo en este momento, merece el reproche moral, porque, vamos a ver, no se puede utilizar una poltrona pública para dedicar 20 minutos a mi cliente en los términos que se ha dirigido, por haberle dicho nada más que es que estaba en una escena en el Rancés. Hombre. A su cliente y a los medios de comunicación que le hemos publicado y a no sé cuántas personas más. Es decir, llaman miserables a todo el mundo. Por eso, y eso del odio al Partido Socialista, eso es una auténtica estupidez. Y lo que pasa es que, por desgracia, una sigla tan honorable como la sigla del PSOE, pues, por desgracia, está siendo manoseada y siendo maltratada y siendo pisoteada por cuatro indocumentados, que son ahora mismo los que están rigiendo los destinos de este partido. Porque a mí me gustaría que a la palestra accedieran, pues, no sé, los políticos que estaban en el momento de más algidez del Partido Socialista y que se expresaran. Seguro que no compartirían ni las manifestaciones ni los términos de los actuales cachorros que están dirigiendo el Partido Socialista. Y yo lo digo con sentido de llamarse a lo que estoy diciendo, porque yo personalmente no me siento representado por este tipo de personajes. Y ha perdido los papeles. Ha perdido los papeles y es una pena. Pero bueno, ya veremos las consecuencias que esto trae, pero una auténtica torpeza. Y lo que me está dando a entender es, día a día, por lo menos indiciariamente, que estuvieron en la escena. Vamos a dejarnos ya de tontería. Pero, por favor, sal ya y di la verdad. Di que si estaba y cómo estaba y, en fin, y todo el ridículo estrepitoso que han hecho, porque investigaciones internas para identificar 15 diputados que no se sabían si presuntamente iban a cenar, si presuntamente iban al rancé. Una máxima en penal que dice que excusa no pedida, culpable manifiesto. Entonces, más claro, imposible. Entonces, bueno, lo único que le añade... Y vamos a ver una cosa. Iba a decir que eso lo agradezco. No. La verdad es que lo lamento porque ya bastantes temas jurídicos tengo para que encima este político inoportuno, despreocupado, se dedique a lanzar improperios y darme a mi trabajo para estudiar una hipotética querella por injurias con publicidad. Me parece totalmente absurdo y, hombre, un poquito de sentido común y frialdad. Una frialdad es lo que le pediría y, sobre todo, una reflexión interna. Piénselo bien y vamos a ver. Si usted de verdad ha estado en la cena, dígalo abiertamente y no pasa nada. No hay ningún problema. Ahora, yo no sé cuáles son las claves en las que se está moviendo actualmente esta gente, pero, insisto, como hay una foto, haya un audio o hay un vídeo que lo implique... Que lo hay, ¿no? Si su cliente está recomendado por usted que cada afirmación que haga tiene que tener una prueba audiovisual, vídeo, audio, etcétera, que sostenga lo que está diciendo, con lo cual es que hay una prueba de que sí que estuvo Pachil López... Y máxime cuando no es, insisto, estar en el rancés en pandemia, que es inoportuno, a lo mejor políticamente no es correcto, no es delito, es una chiquilla, es una tontería. Entonces, ¿a qué vamos a estar con tontería? Lo que pasa es que a lo mejor no quieren explicar otras cosas paralelas que implica eso. En cualquier caso, el futuro lo va a despejar todo, Hugo. Antonio Brito, abogado, abogado del Mediador, ha sido un placer. Muchísimas gracias por la entrevista. Venga, un saludo. Buenas tardes desde las Islas Canarias. Buenas tardes. Buenas tardes.